Bueno, dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal, este video también es una respuesta Usted quiere recuperar a su pareja o a su ex pareja, usted está trabajando con un brujo, con un yamán, con un coach Para trabajar sus emociones, haga lo que haga Le sugiero que deje de espiar y corte el contacto con su ex ¿Por qué? Porque usted debe entender que hay que retomar el contacto con el ex Cuando uno está preparado para tener un contacto más adulto, más equilibrado, más armonioso En una mejor versión de uno mismo Si uno empieza un trabajo hoy y mañana, pasado mañana o el tercer día Uno busca al ex para chequear, para hablar, para ver qué onda Uno lo va a buscar desde la ansiedad, desde el desequilibrio que todavía hay en uno Y por lo tanto uno no se va a presentar en la mejor versión de uno mismo Entonces, esto lo más probable es que genera el rechazo O que genere que tu ex no se entusiasme contigo No quiera regresar inmediatamente porque no ve cambio Porque no ve un cambio Porque no está frente a la mejor versión energética de ti mismo O de ti misma Cuando las personas dicen ¿Y cómo es esa mejor versión? Bueno, recuerde el pasado El momento donde usted generaba más atracción en su ex Quizá al principio de la relación Ahí usted estaba en una mejor versión energética Entonces, atraía todo el tiempo a su ex Bueno, ahora habría que lograr estar mucho mejor que ahí ¿Por qué? Porque no podemos volver al pasado Y yo sugiero siempre hay que intentar ser mejor que en el pasado No igual, mejor ¿Por qué? Porque el futuro es distinto En el pasado había determinadas condiciones que hoy ya no están dadas Uno cambia, uno madura, pasa el tiempo Entonces uno a lo largo de la vida encuentra distintas mejores versiones de uno mismo No es lo mismo a los 20 años que a los 30, que a los 50 Entonces una cosa es que usted logre una mejor versión de usted mismo Y usted tiene 20 años Entonces va a tener que hablar de determinadas cosas Con su pareja que tienen que ver con tener 20 años con ese tiempo biológico En cambio, si usted tiene 40 años La mejor versión de sí mismo va a tener mucho que ver con la madurez Con disfrutar la vida Con aprender a escuchar, a dialogar O sea, pasa por otro lado porque está en otro tiempo biológico En otro tiempo psicológico, en otro tiempo emocional Pero sea que usted tenga 20 años, 30, 40 o 50 Quiera recuperar a su pareja Y usted está pendiente de todos los movimientos de su pareja Usted llama a su pareja, usted busca a su pareja Todo eso, si usted no está preparado o no está preparada Va a resultar en su desequilibrio Cuanto más se desequilibre usted Más eso lo va a recibir su ex Menos pasión va a haber Menos usted va a atraer a su ex Menos va a enganchar a su ex Porque usted está vibrando en un nivel que es bajo O es de mucho desequilibrio Recuerde, siempre hay que intentar un retorno de pareja Si hay conexión Si algo terminó, terminó Entonces, este consejo no es aplicable en esos casos ¿Por qué digo esto? Porque la mitad de las personas están intentando retornos de pareja Sobre personas que ya no aman más Que cerraron el ciclo Que no piensan en ti Te rechazan Entonces esos retornos de pareja No van a dar nunca éxito Hagas lo que hagas Hagas lo que diga yo O lo que diga cualquier otro Entonces es importante Antes de pensar cualquier cosa Cualquier ayuda Entender esto El 50% está intentando retornos de pareja Donde debería ser rituales o trabajos de sanación interior No retorno de pareja Intentar retornar a una persona que no te ama Entonces también este consejo lo doy Simplemente esto es lo que me preguntaron recién ¡Gracias!